Viviana Ribeiro Dizla, directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversiones de la República Dominicana, ProDominicana, encabezó la exposición de piezas y artículos utilizados por los atletas y equipos de la pelota dominicana y de grandes ligas, que lleva por título, Talento Exportable. Gracias a la Liga Dominicana, a la Federación Nacional de Peloteros Profesionales, hemos logrado recabar algunos artículos, no solamente de nuestros equipos de la Liga Nacional, procesos donde exhibimos también quiénes son nuestros peloteros, quiénes están en el Salón de la Fama, qué han hecho, cuál es su carrera, y vamos a dedicar uno de los programas de ProDominicana TV a nuestros peloteros. Para nosotros es un honor, un orgullo, trabajar de mano con ProDominicana, que nos tengan presente, algo que sinceramente nos orgullece muchísimo, y para nosotros será algo bonito y queremos ver hacia dónde nos lleva el futuro. Se le está dando el respeto a los muchachos. Mira, Fernando Tati hace un trabajo grandísimo, promoviendo el turismo interno. El fin de semana estuvo en el Pico Duarte, semana atrás tú lo ves que está en Higüey, recorriendo toda esa zona del este, si no está en Barahona. Cada mes ProDominicana dedica su espacio de exposición a destacar los sectores productivos dominicanos y aquellos generadores de atributos para la marca país. Estas acciones fomentan la exportación de valores, bienes y servicios de la República Dominicana. Y en esta ocasión, le correspondió al béisbol, patrimonio cultural de nuestro país. Agradecimientos a ver los sectores productivos dominicanos. Gracias.